Las plantas de arroz cultivadas por los astronautas chinos en la Estación Espacial Tiangón están creciendo muy bien. Así lo afirmaron expertos en esta misión, quienes afirman que estos experimentos eran clave para alimentar a la tripulación de futuras largas misiones espaciales. Los astronautas comenzaron el cultivo el pasado 29 de julio como parte de un experimento que tiene como objetivo reproducir por primera vez el ciclo de vida completo de la planta, desde una semilla hasta una planta madura que produzca nuevas semillas. Asimismo se busca investigar cómo la microgravedad puede afectar al tiempo de floración de la planta a nivel molecular y si es posible utilizar el entorno de microgravedad para controlar los procesos. Si se quiere explorar y llegar a Marte, los alimentos de los que se proveerá a los astronautas antes de su partida no serán suficientes, advierte un experto de la Academia de Ciencias Sociales de China, que señaló la necesidad de encontrar una fuente de alimento sostenible para las largas exploraciones espaciales. Ya desde los años 80 del siglo pasado, el país asiático investiga el cultivo de arroz en el espacio exterior, donde el cereal ha de enfrentarse a desafíos como la microgravedad, la falta de aire y los rayos cósmicos.